La felicidad no podemos regalársela a los niños, podemos enseñárselas viviéndola y haciéndola parte de nuestra vida. Además, no necesitamos ser los grandes expertos para poder enseñar a ser felices a nuestros niños. Con flexibilidad y sobre todo con mucha paciencia seguramente será muy fácil. Juega con ellos, potencia sus talentos, cultiva hábitos sanos, déjalos resolver sus problemas con sus formas y capacidades y también permíteles experimentar otras emociones como el enojo o la tristeza, acompañándolos hasta que logren regular estas emociones. De igual forma vamos a enseñarles a nuestros hijos a compartir y ser empáticos con los demás, a ponerse en los zapatos del otro y lo más importante, los adultos debemos ser los modelos de conducta de los pequeños. Así que vive feliz, autorregula tus emociones, quejate menos, sonríe más y verás como tus pequeños comienzan a imitar estas fabulosas conductas. Así es. Y para seguir aprendiendo y reconociendo qué debemos hacer para tener niños felices, veamos nuestra siguiente sección. ¡Adelante! Y como estamos iniciando el mes para festejar a las mamás, qué mejor regalo que sean los niños los que opinen sobre esos seres mágicos que se aparecen cuando menos lo esperas, que se acuerdan de lo que se te ha olvidado o que simplemente utilizan todo lo que tienen a su alcance para que seas feliz. Yo quiero a mi mamá porque es muy linda y me quiere mucho Porque ella me dio nuestra vida Porque es la mejor mamá del mundo Me quiere mucho Que es el mejor regalo que he tenido en mi vida Porque me lleva a donde yo quiera Nos cuida mucho y nos compra cosas Que me trata muy bien Que ella está sola y me da una educación Es buena conmigo y bonita Siempre me ayuda en todo y nunca me deja sola La parte que tiene dinero Dale besos Me gusta darle besos Y como los niños y las niñas tienen las palabras mágicas para quitar el cansancio Y que se olviden todos los malos momentos Hoy en tu día les regalamos una dosis de buenos deseos Hasta la próxima Te queremos mamá A mí te quiero mucho Te quiero mucho mamá Mamá te quiero mucho Mamá te amo Mamá te amo Mamá te amo Mamá te amo Mamá te amo